Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro una vez más a este subcanal de lectura y hoy tengo una sorpresa especial, un tipo podcast pero por supuesto lectura sino que tengo un gran amigo, un invitado especial que es el poeta colombiano Rubén Darío Rodríguez Charri más conocido en la ciudad de Neiva como el taxista poeta y que son dos oficios, a la hora de la verdad el oficio de manejar un taxi o como él lo llama en su fantástica metáfora el auditorio rodante y también el oficio de ser poeta Bienvenido Rubén, un saludo para los amigos del canal Buenas noches Andrés, buenas noches para todos los seguidores de Lecturas en Blanco y Negro un gusto estar aquí con ustedes Bueno, pues vamos a conversar un poco sobre el poemario de Rubén que se llama Amores Pasajeros pero qué mejor que iniciar este conversatorio leyendo un poco de su poesía y si Rubén me lo permite me gustaría leer uno de los poemas favoritos del libro Un día a las doce En un hilo de acero interceptado hormigas de metal al aire hieren azul la manchan las ardientes calles fuego del fondo sus entrañas gimen del cielo se desprenden verticales gotas doradas cascabeles de oro como avispas que emigran desbandadas los hombres danzan con afán de espinas bajo el hechizo gris de arduas miradas sobre baldosas de arruinado estilo tristes los ojos de un mendigo indagan a la solapa de enervadas hojas llega el aroma de un fogón en llamas Bueno, y para iniciar este diálogo Rubén la pregunta sería ¿por qué escribir poesía? ¿cómo llega Rubén a la poesía? Yo llego a la poesía en un afán fortuito, digámoslo así, de comunicación yo trabajo en un taxi desde hace 33 años y a mí me parece trágico el silencio en un habitáculo tan pequeño entre 3, 4 personas entonces hay que romper el silencio además hay que agregarle que soy sordo de un oído y que eso me obliga a hablar más no a escuchar, no a oír entonces voy desarrollando pero yo no puedo estar repitiendo historias y tengo la sensibilidad y alguien me hace ver que tengo la capacidad para escribir entonces decido escribir lo que sorprende un poco es que decido compartir con los pasajeros y ahí sucede la magia ahí pasa la magia del libro ¿qué es lo que más le gusta a la poesía a Rubén? ¿qué es lo que más me gusta de la poesía? la capacidad que hay en ella para sensibilizar a las personas yo he visto llorar a muchas personas a través del espejo retrovisor del carro he visto a muchas personas desnudar su espíritu, su alma, su mente a través del poema y eso me encanta claro, una de las cosas que yo siempre le comentaba a Rubén para los que nos están escuchando es que el oficio de ser taxista es un contacto directo con la ciudadanía y hoy en día estamos en una ciudadanía que no lee poesía Rubén nos dice la gente llora la gente desnuda su alma ¿cuál ha sido esa de las tantas anécdotas que han sucedido en el carro que a usted como poeta como escritor lo han marcado y que usted dice vale la pena este ejercicio de escribir de compartir poesía? son muchas y es difícil tenerlas registradas en la mente así como a flor de piel pero hay una cuando leo el poema de jamás dolió tanto una calle me ha sucedido dos veces en que una mujer se pone o dos bueno dos mujeres en diferente ocasión cuando escuchan el poema se ponen a llorar y yo les he preguntado ¿y por qué lloran? y me dicen hubo una que me dijo porque cuando usted dijo jamás dolió tanto una calle hasta ayer cuando se iba con tus pasos me vi en la ventana de mi casa en el segundo piso viendo a mi esposo atravesar la calle con su maleta al hombro cuando nos abandonó a mi hija y a mí y eso es muy tenaz eso lo toca a uno ¿puedes leer el poema para por supuesto jamás dolió tanto una calle jamás dolió tanto una calle hasta ayer cuando se iba con tus pasos nunca vi tantas ventanas tristes ni vitrinas llorando la desgracia siento el vacío de un hondo abismo presiento lo horrible del momento mi alma se abrazó a tu cuerpo y en este ser no se contempla nada nada más que un armazón de huesos a Renner María Rilke que era un poeta alemán ya hace mucho tiempo en cartas a un joven poeta decía si vas a escribir no le escribas al amor pero amores pasajeros como su título lo dice es poesía sobre el amor a mi me parece muy interesante el título porque conociendo el oficio de ser taxista uno entiende que es el pasajero que se sube al taxi pero también el amor que pasa me parece muy interesante ese juego de las dos palabras porque Rubén decide escribirle en su mayoría porque no podemos decir que todo el poemario es sobre el amor pero porque en su mayoría si Rubén le canta al amor y quizá a la tristeza de los amores que pasaron bueno hay que tener en cuenta que soy empírico entonces no tengo una poesía elaborada es una poesía que nace del corazón que nace del alma es una poesía que brota y hay algo ahora que Sumerseme nombraba a Rilke que me encanta ese poeta lo he leído muy poco no soy un hombre muy apasionado a la lectura o tal vez por mi oficio no tengo bastante suficiente tiempo pero yo soy un hombre que he pensado que uno debe ir en contravía es que Andrés cuando Sumerseme marcha al lado de los otros pues nadie lo mira nadie lo tiene en cuenta pero cuando Sumerseme viene en contravía se hace notar y la gente piensa ve este está loco usted va en el sentido contrario entonces quizás por eso no es solo Rilke yo conocí tuve la oportunidad de conocer a un poeta creo que es el escritor de los tres elementos Héctor Cañón y cuando le sugerí la idea de mi libro que estaba con muchos temores me dijo ¿y cómo va a llamar su libro? y creo que le dije poemas de amor en la ventana y él me dijo no le coloques nada de amor al libro y si no será un fracaso todo lo del amor después de Pablo Neruda perdió el sentido de ser y yo lo que me he dado cuenta es que la juventud no conoce a Pablo Neruda ya no lo lee no sabe quién fue Pablo Neruda entonces escuchan mi poesía y la gente dice no sabíamos que hubiese personas u hombres que le escribieran así tan bonito al amor sí y claro como escritora digamos que se enfrenta uno al miedo de ser leído ¿no? y digo miedo de ser leído en el sentido de no porque uno sienta miedo sino porque uno sabe que una vez el libro está circulando en las calles van a existir las críticas y hay críticas tanto positivas como como negativas y tristemente las críticas negativas llegan muchas veces por envidia de quienes comparten el oficio o incluso pues se consideran lectores avesados ¿no? como no digamos lucha sino como recibe Rubén las críticas que hacen del libro ahora que mencionas por ejemplo ese comentario de este señor que te decía no le pongas amor al título ¿cómo recibes esas opiniones de los lectores? no los los escritores algunos me han criticado es por vender tanto o sea la crítica no ha sido la poesía como tal no he escuchado todavía es que es muy difícil poder sancionar un libro que tiene más de mil ejemplares vendidos en una sola ciudad en menos de dos años en estos momentos son 1300 libros vendidos en exactamente en dos años un mes entonces no creo que tengan el valor para poder criticar como tal la poesía me critican es que por vender pero entonces yo voy y los escucho después en un salón y dicen es que nadie compra libros entonces eso me causa como curiosidad y veo que en realidad no hay un argumento para repeler en cierto sentido si se puede decir o para contradecir lo que yo estoy haciendo bueno pues en todos los amigos de lecturas a blanco y negro que quieran adquirir el libro nos pueden escribir a las redes sociales al instagram al tiktok asisten en méxico en argentina en chile en españa de estados unidos le podemos hacer llegar el libro de amores pasajeros y porque no empezar a generar tal vez esas críticas constructivas que también forman al escritor yo por ejemplo y rubén aquí lo puede decir he sido testigo de tallereos de sus poemas y de de tal vez uno tomar un punto de análisis y decir esto va no va y sentarnos a pensar la poesía porque es que el lenguaje también es es pensamiento pero bueno para deleitar un poco el oído invitaría a Rubén a leer dos tres poemas más de los que de los que pertenecen a al poemario mientras él los va localizando el poemario está divido en tres partes una de las partes se titula el retrovisor el retrovisor el otro es de la calle rodante el retrovisor y tiene un abrebocas esa es la primer parte del libro y tiene un abrebocas que me parece a mí personalmente me parece hermosísimo no es que mora por ti es que vivo sin ti y por mis costados igual que en los viejos edificios se desmorona mi piel como les toco viene poesía de la calle rodante también con otro abrebocas si se puede decir para para ese esa parte del libro esa segunda parte y donde yo me considero un habitante de la calle teniendo en cuenta que toda mi vida he trabajado dentro del taxi y lo hago a través de una décima una décima espinela la calle ha sido mi hogar la calle mi desvarío de aventuras y amoríos de la vida al trasegar fuente de vida al bregar y de experiencias vividas otras tantas recogidas y así van las ilusiones las extrañas sensaciones que alimentan mis heridas y viene la tercera parte del libro que se llama versos en cuarentena en donde expongo uno de mis pensamientos críticos y filosóficos hacia el perdón el perdón es el primer eslabón de una cadena de errores consecutivos bueno los amigos que nos están escuchando no puede faltar ahí su copa de vino su taza de café y vamos entonces Rubén con la lectura de uno de esos tantos poemas y si nos hace el honor también más adelante leer este poema que a mí me gusta Duele tu ausencia Duele tu ausencia bueno te estaba contando hace un momento Andrés que sobre las cinco y cuarto de la tarde recogí a una joven muy bonita estudiante de química de la universidad surcolombiana y conversando le conté sobre mi actividad poética y al llegar al sitio de destino me dijo aún tengo unos minutos para escucharte y de pronto miró el reloj y yo la veía encantada con mi poesía y miró el reloj y me dijo me voy ya tengo que irme ya es hora de entrar al consultorio y yo le dije no no te vayas no me obligues a buscar los ocasos para encontrarte tímida en los colores del orbe dibujando sombras inquietas en la arena y ocasionando angustias por los malabares de tus alas no no te vayas no quiero tener que llevar iglesias en mis hombros para que estés conmigo imposible tanto peso y tantos peligreses a mi espalda bueno ahora entendemos por qué vende tanto Rubén por qué vende tanto y ah yo quería hacer un comentario sobre eso porque existe desde hace muchos años aquel discurso del arte por el arte cuando los artistas entran en conflicto sobre el vivir de su obra es verdad que Rubén tiene su trabajo oficial como taxista por decirlo de algún modo pero que el escribir el escribir poesía y nosotros los artistas los que hacen teatro los que cantan bailan pues de algo hay que vivir y recuerdo mucho una anécdota escuché alguna vez en un documental que el gran escritor chileno José Donoso se hizo grande porque él editaba sus libros pero además se subía a los buses a venderlos y tal vez eso es lo que no hacen los escritores hoy día y es vender su obra vender su obra para ser leída para difundirla yo yo pensaría y a veces dialogando con Rubén sobre estas anécdotas el mayor placer no es recibir el dinero por el libro y decir vende un libro más sino el placer está en ver los efectos que causa la palabra escrita en quien compra el libro es por el mismo poder de la palabra que terminan comprando el libro claro es que ese voz a voz es impresionante yo soy enemigo de citar no me gusta citar mucho sin embargo hace poco escuché a alguien que nombró a García Lórica y y era una frase en donde decía que la poesía debe estar en las calles como los postes paradas en las esquinas y yo pienso que no debe estar parada sino que debe rodar entonces yo la puse a rodar por la ciudad yo la puse a rodar por las calles y a mí me preguntan si tengo plata del libro y yo podría decir que no pero que el libro si me ha mejorado el nivel de vida familiarmente claro que nos ha mejorado el nivel de vida yo he visto ahora más o menos bien pero a mí eso no es lo que tanto me me ilusiona a mí lo que me ilusiona es eso que dijiste hace un momento ver a la persona que se va con el libro mira hace un tiempo y tal vez con los primeros libros de la primera edición porque ya andamos en la segunda y ya vamos llegando casi al 50% estoy en un 35% más o menos y tú recuerdas que este libro lo presentamos el 2 de diciembre hace 3 meses hace 3 meses y en diciembre no se trabajó casi y el libro se ha vendido bastante y yo llevaba a un odontólogo iba para un almuerzo a un restaurante posiblemente a esperar a una dama y él se bajó perdón él se bajó con el libro en la mano me compró el libro me dio el número del teléfono me consignó después incluso la plata y para mí no imaginas en esa época en que yo estaba empezando a vender el libro la emoción que sentí cuando di la vuelta y pasé y él estaba leyéndole a esa dama que llegó enseguida estaba leyendo un libro en el comedor del restaurante sentados al lado de la mesa del restaurante o en torno a la mesa eso es algo muy hermoso otra anécdota en Neiva hay 2.200 taxis de los 2.200 taxis imagina los conductores y propietarios son más de 3.000 porque hay taxis que trabajan día y noche tienen dos turnos y a mí dos taxistas me han comprado el libro uno me lo compró recién que salió el otro un dueño de carro hace unos 2 meses o unos no unos 4 meses me llamó un día y me dijo Rubén venga hermano todavía le quedan libros le dije me quedan 10 libros creo de la primera edición yo yo quiero que me venda uno quiero regalarle un libro a mi esposa le dije ¿de dónde le nació ese amor por la poesía? digo uy no Rubén me pasó una que yo sentí vergüenza hermano le dije ¿qué pasó? digo se subió a un profesor de la universidad y me lo escribió dio y me pidió que lo llevara al San Pedro Plaza y me dijo oiga usted conoce a Rubén el poeta y yo le dije sí de vez en cuando conversamos dijo ese hombre escribe hermoso dijo Rubén y ese señor se fue leyéndome poemas suyos hasta que llegamos al San Pedro Plaza y a mí me parecía increíble que un profesor de la universidad me estuviera leyendo a mí taxista los poemas suyos entonces eso Andrés eso es muy y hay muchas muchas yo por ejemplo debo confesar que he visto en ferias en feriados donde se pone en venta de libros como la gente llega y pregunta el libro de Rubén ¿no? porque yo lo reconozco y Rubén sabe y los amigos de lecturas blanco y negro pues soy de esos lectores escépticos con las nuevas letras pero pero a las nuevas letras también hay que darles oportunidad en reconocer cuando hay un trabajo juicioso y y y parece que la poesía en Rubén surge ¿no? surge yo soy de los que de los que piensan o soy de la postura de que el artista se hace de puede llegar el momento poético como decía García Lorca ahora que lo menciona Rubén llega al ángel ¿cierto? pero al ángel también hay que darle darle cierta forma ¿cómo escribe Rubén la poesía? ¿le llega y la escribe y la medita o así como llega se queda? yo tengo un problema con esos ángeles y es que me visitan en mis horas de sueño a veces me da pereza escribir pero a mí me llegan muchas imágenes sobre todo en las mayrugallas y cuando me llegan las ideas y tengo la oportunidad me siento y escribo a veces lo hago al lado de los semáforos a veces debajo de un árbol hay un poema pero no está publicado y no lo tengo en estos momentos que se lo escribió a mi esposa esperando un servicio en la clínica Medilácega en esa época Salucot creo y suerte me preguntaba o me preguntaba hace un momento por un poema y es un poema que cuando mi esposa está trabajando en la Guajira ella cumple años el 15 de abril eso fue un lunes del 2018 y amaneció lloviendo y mi esposa yo me despierto cinco y media de la mañana y mi esposa está cumpliendo años y a mi me da mucha nostalgia y sé que ella está al lado durmiendo al lado de dos o tres indígenas que la acompañan en un chinchorro y yo me pongo a revisar mi alcoba de hecho mi ropa está tirada en el piso es posible que haya tomado el día anterior y escribo duele tu ausencia extraño en la alcoba tus sandalias el olor de tus cabellos en la almohada y la piel de tus palabras en mi oído y yo recuerdo que escribí esa primera parte y yo no sabía qué más escribir es que mi esposa estaba cumpliendo años y sentí deseo de tomarme un tinto pero no había quien me lo sirviera yo tenía que ir hasta la cocina y continué sin tus pies la cocina no es sendero y evito abrir en el cuarto las ventanas pues tus ojos dibujo en los rincones y mi alma moriría si ellos huyen a veces veo humanizadas las espinas siento los dardos en la sed humana y siento herida la palabra herida la nostalgia herida el alma aún eres tú en el pecho atizas con tu amor otras arenas la fiebre en el desierto y en tus ojos es el sepulcro donde muere mi alma no más amor amor en la distancia esta es tu casa aquí están tus amarras mis manos mis caricias y mis besos todo el amor y un corazón sin tregua hay que hacer algo una aclaración que me parece muy bonita y es que los amigos que no conocen la Guajira que es un departamento al norte de Colombia sobre el mar Caribe se caracteriza por tener un gran desierto ¿no? y ahí que en el poema dice atizas las arenas ¿no? y eres fiebre en el desierto que me parece una figura muy bella para representar el calor ¿no? esa mujer que es calor allá que está lejos y se siente el frío la lluvia mira ojo con esto aún eres tuna en el pecho la tuna es la fruta del cactus entonces aún eres tuna en el pecho atizas con tu amor otras arenas las arenas del desierto de la Guajira la fiebre en el desierto y en tus ojos es el sepulcro donde muere mi alma es un son imágenes ¿no? son imágenes las imágenes yo al principio le decía a Rubén ¿por qué le gusta la poesía? y hablabas del sentimiento que causa a mí me gusta la poesía por la imaginación por eso tal vez al inicio de esta conversación de este podcast leía este poema de un día a las 12 porque esas hormigas de metal que hieren el aire ¿no? la figura de los de los carros de los vehículos cortados en el semáforo ¿no? en un hilo de acero interceptado exactamente es imaginarla es todo un cuadro es un cuadro es una escena el título funciona muy bien me parece muy interesante como la poesía nos ofrece la oportunidad de esas metáforas o como leías en el otro poema de cargar las iglesias a la espalda ¿cierto? eso solo es posible en la literatura en la poesía de hecho mira que los los constructores los fabricantes de autos siempre hablan de cómo cortar la brisa ¿no? cómo cortar el viento y por eso hacen los autos aerodinámicos para cortar el viento entonces hormigas de metal al aire hieren azul la mancha lo van cortando lo van cortando lo van cortando en el poemario también Rubén lleva muchos años acá en la ciudad de Neiva la ciudad de Neiva es una capital del departamento de Huila más o menos pequeña en comparación de otras ciudades del país lleva muchos años en Neiva pero le escribí a esa patria chiquita esa patria pequeña que es el lugar donde de donde es natal que es Pulí un pequeño pueblo en Cundinamarca ¿por qué por qué escribirle a Pulí por evocar por recordar por homenaje? bueno Pulí es un pueblo con una arquitectura bien complicada y cuando digo arquitectura no digo a la formación de sus edificios o cables porque es muy pequeño digo en una arquitectura refiriéndome al espacio que ocupa en el mismo espacio está en el filo de una cordillera es un pueblo demasiado estéril demasiado seco pero tiene un paisaje muy hermoso y todos quienes salimos de allá nos salimos amando ese pueblo tal vez porque vivimos la infancia y la vivimos de una manera completamente diferente a lo que es la vida yo creo que allá divinamente uno puede vivir sin contar los días y puede vivir sin contar las ausencias y sin contar las fatigas uno puede vivir completamente feliz en Pulí pero vienen las necesidades el hombre crea las necesidades para sufrir entonces uno sale de allá y se viene a aventurar pero queda la imagen de ese pueblo y a mí me llaman en hace unos dos años me llaman y me dicen que el pueblo va a cumplir 220 años creo de existencia y me dicen que si quiero participar y es curioso porque yo en una noche escribo los tres poemas son dos sonetos y Patria Pequeña Patria Pequeña te llevo por mis venas por mí transitan tus cales destapadas en el recuerdo paisaje de la infancia trepan el ego del hombre que te extraña Pulí se escribe con fuerza con acento con voz de campo y con dulce de panela y por tus faldas de niña quinceañera siembra el agrario los sueños del mañana nunca he perdido la fe en tu cordillera y tus paisajes se endulzan los recuerdos tus blancos ojos nevados del Tolima viven eternos cuidando tu presencia tu edad se extiende igual que tus ancestros hombres de fuerte coraza y puño firme damas serenas formadas de paisajes de agrestes pinceladas y firmes acuarelas bueno Rubén ha sido muy grato tenerte aquí en lecturas a blanco y negro y para despedir este este podcast que invitación hacerle a los amigos de lecturas a blanco y negro frente a leer o escribir poesía y ofrecernos la lectura de otros poemas poemas o poemas de tu preferencia y comentarios que quieras hacer sobre ellos bueno en cuanto a escribir yo pienso que uno debe lanzarse si yo me hubiese atrevido desde niño posiblemente hubiera escalado mucho yo tengo apenas dos años de haber presentado mi primer libro volví a escribir desde el año 2016 a mediados o comienzos del 2017 y un ejemplo en estos momentos me llegó una invitación para participar en el encuentro de escritores por la libertad miel en Argentina entonces voy a ver si puedo asistir invitados los amigos de Argentina si claro posiblemente nos vamos a ver en se me olvida ahorita en Avellaneda hemos de estar del 19 del 20 al 23 de abril en estos momentos del viernes un ejemplo voy a viajar a Bogotá a una entrevista en la RTBC de Colombia en donde están escribiendo mi historia para un podcast que sale en una plataforma de cuentos amarillos y otras publicaciones que he logrado aparte del libro y dos libros que están en preparación porque la poesía que la poesía pues bueno a mí no me gusta ponerle tanto misterio a las cosas no a mí me gusta la poesía y yo la poesía al que le gusta conducir pues que conduzca al que le gusta la mecánica que haga la mecánica y cada quien con su cuento lo importante es hacerlo bien hecho y intentar hacerlo bien hecho y yo estoy en ese intento ¿cómo me califico? yo no puedo calificar mi obra pero si me da gusto la forma como la califican la respuesta la respuesta de los pasajeros la respuesta de la gente la respuesta hay algo que es muy curioso y yo he compartido muchas veces eso y de pronto la gente no lo ha notado pero en la mañana le vendo un libro a personas mayores de 70 y en la tarde sobre las 5 a veces me compra un niño de 14 entonces eso es algo muy bonito porque mi poesía se está moviendo en todas las edades yo que soy maestro de escuela he tenido estudiantes que dicen ay profesor mira que le compré este libro de poesía a un taxista y les digo ah, él es amigo mío dicen verdad profesor sí Andrés me pasó una anécdota ahora debo contar que mi libro es plan lector en dos colegios del Huila y hace poco me llamó el profesor y me dijo maestro hay dos libros que salieron incompletos y yo le dije ¿cómo? y yo llamé a la persona que los imprimió y le dije mira que salieron dos libros incompletos y ella me dijo no puedo hacer nada ya no los puedo cambiar no te los puedo volver porque no tengo no quedaron pero tráemelos hazme el reclamo y yo tengo que llamarle la atención a las personas que encuadernan y yo al profesor por supuesto le dije profesor yo te los cambio vaya sorpresa Andrés cuando el profesor me devolvió los libros que estaban incompletos eran libros de la primera edición la segunda edición es una edición revisada ampliada revisada corregida y ampliada y yo le dije profesor te engañaron y yo porque estos libros son de la primera edición hay una empresa que me compró 25 libros y tengo entendido porque la empresa pertenece al mismo colegio posiblemente se los dio a los padres de los niños y los niños no hicieron ese cambio que anécdota tan bonita yo resulté cambiando libros de la segunda edición por la primera edición como quien dice amigos a escribir poesía sin miedo darse a leer porque pues la vida le sonríe así como le ha sonriido a Rubén y por eso tal vez lo traigo aquí como testimonio como testigo como autor invitado para compartir su experiencia porque también son muchos los que han escrito pero como Kafka dejan eso guardado y no no lo comparten a otros vamos entonces a cerrar este podcast escuchando otro de los poemas que configuran el libro Amores Pasajeros y ya nos estaremos despidiendo le damos el poema que dices que es muy íntimo así pero con este poema yo creo que he vendido 200 libros de la segunda edición amor mi dulce amor y es lo mismo está mi esposa en la Guajira yo estoy acá y se lo escribo en una noche posible de nostalgia y de soledad le digo amor mi dulce amor mi gran amada todo el amor mi corazón te entrega todo el cariño y la esperanza juntos vagan como un sendero entre la noche oscura atados al dolor sedientos de tus besos y tus manos nada puede la distancia nada tus labios nada tus ojos ni tus pasos pequeños en la arena mi casa es un dolor es una queja igual a una cascada cuando muere en el vientre de la piedra quise seguirte y no encontré tus huellas quise abrazarte y no encontré tu pecho quise tus labios y encontré silencio amor mi dulce amor mi gran amada para la segunda edición le pedí a un amigo que conoces que distingues que me ayudara en la revisión del libro en la segunda revisión y él lo hizo en el libro que yo le había entregado de la primera edición y cuando empezamos a corregirlo vi que había un poema con una flecha con una cinta de color morado se dice o uva en la parte superior de la página del libro le dije y esa cinta que significa me dijo que este poema es el que más me ha gustado hablamos de Juan David y nuestro madriguero nuestro madriguero y yo nunca leo este poema en público ahora me acordé de Juan este silencio este silencio es a tu aura a los colores de tu alma a la luz que se desprende de tus ojos cuando me miras cuando te miro cuando mides tus pasos bajo el sol de las doce y a la sombra que proyectas cada atardecer cuando tus manos se extienden detrás de los últimos peldaños del día hay un poema que es de la segunda edición del cuarto día de pandemia cuando estábamos todos confinados y este poema en el momento en que yo estaba en el sitio de edición decidí incluirlo pero no pensé que fuera a ser un poema tan exaltado por el maestro Luis Ernesto Lazo el día de la presentación del libro siento cansancio de vez en cuando me canso del olvido de estas bisagras lentas de la ropa en el closet que me recuerda un pabellón de arcados del zapato soltero y relajado me canso del café que no me quita el sueño de la sábana mortaja y despiadada me canso de llorar a tanto muerto y a los vivos que mueren sin morirse no sé si cansarme o morir en el intento pero el frío del mármol me atalaera y esta presencia llana y soberbia de la muerte es nudo de corbata amordazada me gustaría Rubén si me lo permite ahora que le escucho leer leer un poema que está al inicio del libro antes de que nos compartas otro y en estos días por acá ha llovido mucho dice llueve en la noche llueve en la noche y en el bosque la lluvia enciende las hogueras de las ramas en el cuarto una gota persiste hasta romper la teja así como la lluvia eres amada aquí en la almohada respiras y con la gota cantas en la mañana despertarás y encenderás la casa no habrá por qué sentir envidia del bosque uno de mis poemas preferidos elegía hay un poema que me recuerda mucho a mi madre y y ese poema me encanta porque yo coloco a mi madre arreglando todas las noches para mí el universo lo digo de una manera poética que mi madre arreglaba los desórdenes de la casa y ahora arregla los desórdenes del cielo un paso más un paso más y el camino se angosta antes una sala amplia redonda bordada de romances una sonora pradera donde fallecieron las tardes colgadas de las ramas mi madre recogía las sombras confundidas atizaba sus ansias con mi sueño de infancia los pasos descalzos se amontonan adentro como agujas como dardos como piedras cansadas en el lomo del río agreden las arterias los tejidos los huesos y se salvan las palabras la otra cara del viento mi madre se perdió en el camino con sus ojos nocturnos la escucho recogiendo los desórdenes del cosmos acomodando aquí y allá las lejanas estrellas relájate madre pronto voy y te alcanzo pronto estaré contigo para ordenar la casa igual que antes y llevaré como siempre tus sandalias yo me había perdido de la poesía en el 2016 en el 2016 a mediados volví al taxi y en el 2017 el 20 de mayo recogí a Lina María una mujer muy bonita que vive en Bogotá y a ella empecé a escribirle poesía y aún conversamos y un día ella me preguntó cómo está la ciudad sin mí y yo le dije son estas calles largos y curvos senderos las que más me recuerdan tus pasos brillan las tardes el sol en las aceras y son tus ojos extensos que arden en los míos estas ventanas vitrinas que invitan al derroche a vaciar para siempre los bolsillos son para mi corazón tus labios el río no se inmuta está ahí viene y vuelve pasajeros sin tregua sin destino rumia a paso noble sus orillas igual que tu corazón al mío oiga pero es que la pregunta estaba bastante poética también pocas personas harían una pregunta como esa pues Rubén yo me siento afortunado de poder traer tu voz aquí al canal de compartirla con los lectores de lecturas a blanco y negro invitar a los lectores a visitar las redes sociales tiktok facebook instagram y ahora nuestra nueva página oficial www.lecturasablancoynegro.com para que me hagan saber a través de estas redes si están interesados en comprar el libro y por qué no que amores pasajeros pueda cruzar frontera a México a Chile a España a Estados Unidos Panamá Venezuela Ecuador todos los países desde donde he tenido la fortuna de recibir sus saludos Costa Rica Honduras entre otros y que podamos llevar este libro a otras fronteras muchísimas gracias Rubén y yo sé que si un día amigos llegan a Neiva no se les haga extraño que un día suban a un auditorio rodante en el que puedan encontrar a nuestro amigo y taxista poeta dejo en vos a Rubén Darío para que se pueda despedir de ustedes muchas gracias a todos los amigos de lecturas a blanco y negro y los espero aquí nuevamente en la próxima lectura o en un próximo podcast y entonces diría quizás un día quizás un día encontrarás mis versos un día en que tus ojos abrazados al asfalto trepen por los troncos de los árboles y por los muros de los viejos edificios sean canarios en las ramas entonces ese día quisiera ser el transeúnte el mendigo parado en las esquinas un adobe en la puerta de un eremita y creo que finalizo con Leonor mi esposa a la hora en que se cansan las palabras y se duermen sobre el sofá yo te sigo mirando como a un peceriro náufraga por la casa hundida en el amor que solo en ti descansa te abrazo te beso y en silencio reconozco en ti la vida un saludo un saludo para todos todas las personas que me escuchan y de veras que he estado estoy muy feliz de estar aquí ante ustedes a través del micrófono de lecturas a blanco y negro lecturas a blanco y negro buenas noches buenas noches amigos un abrazo para todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos